...porque en promedio, para tu saludo, el técnico es un plan... ...para Fernandito Cardoso, letal esa pelota con violencia... ...es cierto, mordida, pero gol, es el gol para despertar el partido... ...a Hernando Cardoso, 1 a 0 para el franjeado, sí... ¡Cota! Cerro Porteño le había dado la cancha, el terreno, la iniciativa a Olimpia... ...y lo está pagando caro, carísimo, para si o no, Olimpia tenía la pelota... ...y por el sector izquierdo nace la jugada, para meter el centro largo, largo, larguísimo... ...al segundo palo, allí se le va a Paiva, qué bien la bajó al medio... ...y sin dudar, sin dudar, Fernando Cardoso le pega de primera fuerte abajo al palo izquierdo... ...lo deja sin chances a Jan, señores, Olimpia, Olimpia arranca el partido ganando... ...Olimpia, por Cardoso, pasa a ganar el clásico por 1 a 0... ...el gol se convierte a los 9 minutos de la primera etapa... ...Fernando Daruca Rosso, Paniagua, nacido, 8-0, 2001, 21 años, delantero, 1-73, marca su cuarto gol en esta Copa Libertadores... ...de Montezú... John Walter Ferrari... ...lo jura en el sector visitante por parte de todos los sitios franqueados, Julio... ...tía... Julio... ...litos a Calambro... ...gracias, pelota arribo viejo, que se muestra por el centro... ...dejará a Botana, 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 a Botana... ...penal, penal, 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 penal... ...hay penal para Cerro Montaño, señoras y señores, sin tiración alguna... ...y tarjeta amarilla para Zárate, señoras y señores... ...penal para Cerro Porteño al piso, Alfio Viedo Jota... ...de una pelota... ...que más parecía un rechazo... ...la va a pelear Alfio... ...lo que decíamos, justamente... ...lo que decíamos de Alfio Viedo... ...ideal para jugar así, de esta manera... ...con la pelota larga... ...la peleó, cuerpeó, ganó la posición... ...la desesperación de Zárate y Mateo Gamarra... ...que lo van a buscar... ...cuando pica Alfio y gana la posición... ...posición de remate... ...lo tocan de atrás... ...Claus no dura un segundo... ...pita la pena máxima... ...y Cerro... ...Cerro sobre el final del partido... ...puede empatarlo... ...señoras y señores... ...con toda la fiesta... ...aquí en Barrio Obrero... ...lo está perdiendo a cero... ...pero puede empatar con este tiro... ...libre penal... ...lo cometieron a Alfio Viedo... ...señoras y señores... ...y Jean Fernández... ...que salió corriendo de su porte... ...con el sonó... ...el abrazo... ...emocionante... ...emotivo realmente... ...con el chiquiar... ...se fue a buscarlo... ...directamente... ...lo alzó como una criatura... ...en pleno festejo... ...todo el banco de cerros... ...además... ...por el cronómetro... ...y esta posibilidad... ...Alfio Viedo... ...le cedió la pelota... ...al penalero... ...que tiene el ciclón... ...Claudio Aquino... ...a solas... ...con Olveira... ...Pelo... ...para el número 22... ...Claudio Aquino... ...Lovira Olveira... ...lo han puesto en el punto blanco... ...de 11 metros... ...San Fernández... ...que pide... ...mayores canticos... ...que pide... ...mayores gritos... ...por parte del punto blanco... ...un cemento sobre el cierre... ...Logena Olimpia... ...por un tanto contra Cerro Olveira... ...comenzando con Claude... ...el árbitro brasileño... ...pero que final... ...que final señoras... ...sí señores... ...atención con el penal... ...atención con el penal... ...está Claudio Aquino... ...frente a la pelota... ...lo mira Olveira... ...va a pitar el brasileño... ...sobre el cierre de este compromiso... ...sobre la aspiración... ...sobre el otoño... ...hay penal... ...para el equipo de Cerro Porteño... ...levanta la vista... ...xamaca de izquierda a derecha... ...derecha a izquierda... ...cantando los brazos... ...el guardián... ...del equipo de Caro... ...pitará a Claude... ...atención con el penal... ...autoriza al brasileño... ...mira el piso... ...atención está Claudio Aquino... ...lo mira... ...lo ubica... ...A Olveira... ...autoriza al brasileño... ...lo para Carrera... ...está Claudio Aquino... ...1-0 para Olimpia... ...2-3-4 pasos... ...de Claudio... ...de frenadora... ...levantó la vista... ...ahí está corriendo... ...tiro... ...Olveira... ...Olveira al costado... ...bota... ...grantapado del arquero de Olimpia... ...Claudio elige el palo derecho... ...el mismo que eligió Olveira... ...se lanzó... ...aplicó el manotazo... ...la sacó a un costado... ...señores... ...se mantiene el resultado... ...se mantiene el suspenso... ...hasta el último segundo... ...es notable... ...no es la noche del cerro... ...bota... ...no... ...no es realmente la noche del cerro... ...tuvo el penal... ...y ya desde el banco piden la hora... ...no está Olveira... ...sacó a un costado... ...John Walter Ferrari... ...y el grito eufórico... ...como un gol... ...de las gradas Julio... ...sacando Olveira... ...bran arriba... ...esto termina en algún instante... ...más penando... ...Walta González... ...dejando votar... ...marcado... ...recepto... ...derecho... ...el centro largo... ...dejá de votar... ...el centro... ...atento la marca... ...ah... ...ah... ...el hombre de Olimpia... ...contra Enzo... ...que salió a buscar... ...rechazar esa pelota... ...al borde del área de cabeza... ...se lo llevaron por delante... ...el choque entre los dos... ...la falta... ...va a jugar Cerro desde el fondo... ...es notable... ...lo que es el fútbol... ...sensaciones encontradas... ...una victoria que no alcanza... ...y un desped penal desperdiciado... ...para matar... ...eh... ...sí... ...toda la emotividad... ...de un final... ...que termina siendo... ...otra vez dramático... ...señora... ...sí señores... ...Claus dice... ...que ha ganado Olimpia... ...por un tanto contra cero... ...pero la fiesta de Cerro Porteño... ...sí señoros... ...de J-J... ...Farra... ...101-3... ...un relato... ...Julio González Cabello... ...el gesto de Julio César Cáceres... ...y del Banco de Olimpia... ...todos salieron... ...aplaudiendo al equipo... ...en el terreno de juego... ...el reconocimiento de todos... ...para el gran trabajo... ...y el triunfo... ...de Olimpia... ...que si bien es cierto... ...no le alcanzó... ...fue merecido... ...en los 90 minutos... ...vamos contigo... ...John Walter Ferrari... ...a propósito... ...antes de ese... ...claro... ...estamos haciendo la fiesta de cerro... ...pero cómo vivió... ...de emociones encontradas... ...la bronca... ...la frustración... ...por parte del público de Olimpia... ...John Walter... ...señor... ...aquí los hinchas... ...que se van... ...con una sensación rara... ...vamos a acercarnos... ...amigos... ...qué sensación... ...te deja este resultado... ...y bueno... ...lastimosamente... ...lo pudimos... ...pero... ...por lo menos... ...cantigamos... ...a la Sudamericana... ...y... ...una vez más... ...es la victoria... ...a la Olimpia querido... ...menos malos venimos... ...con estos clubes mierda... ...una vez más... ...es la victoria... ...a la Ola... ...lastimosamente... ...Julio César Castro... ...el tercero... ...un caprichoso... ...faltando 10 minutos... ...y todos los cambios... ...sí que así... ...a los 15... ...20... ...podríamos pasar... ...la expresión... ...elicia de Olimpia Julio... ...gracias John Walter Ferrari... ...y otra victoria... ...del equipo decano... ...aquí en la nueva Ola... ...pero esto... ...ya lo califica... ...cerro porteño... ...no lo alcanza... ...Olimpia Nelson... ...el maestro de ceremonia... ...el cerro porteño... ...Jan Fernández... ...apenas terminó el partido... ...saltó... ...fue directo... ...hasta... ...la gradería Norte... ...y los hinchas... ...y los jugadores... ...mejor dicho... ...de Cerro Porteño... ...que ahora cantan... ...con toda la gradería Norte... ...Cardona... ...este es la Olimpia... ...que nosotros queremos... ...este es la Olimpia... ...que nos alimenta... ...en su parte... ...en su parte... ...estamos... ...y nosotros... ...americanos... ...muchas cosas... ...el final de película... ...porque metió Peñarol... ...cuando pegaba Peñarol... ...en serio... ...wow... ...le ganamos bien... ...como que ganamos... ...que a la mujer... ...ese es la Olimpia... ...ese es la Olimpia... ...ese es la Olimpia... ...de huevo... ...con jóvenes... ...con mitadito... ...se pedía... ...el vecino... ...se... ...coleccionado... ...ese es la Olimpia... ...que me gusta... ...el Olimpia... ...con actitud... ...de huevo... ...con garra... ...con corazón... ...bueno ahí está... ...eufórico el presidente... ...Miguel Cardona... ...en el sector... ...de la... ...gradería Julio... ...sí Guillermo... ...Peñarol... ...minuto 96... ...de juego... ...menose... ...Peñarol está ganando... ...2 a 1 a Colón... ...está ganando Peñarol... ...pueblo de contaduras... ...bueno por eso... ...festejo otra vez... ...del presidente de Olimpia... ...porque si marcaba... ...el gol a Quino... ...y Peñarol ganaba... ...quedaba fuera... ...a ser Olimpia... ...de todo... ...quedaba hasta... ...de la suma americana... ...fuera Guillermo... ...verdad... ...exactamente... ...y decía... ...la coincidencia... ...cuando tapa el penal... ...Olveira... ...Peñarol... ...llega al gol... ...notable... ...claro que sí... ...está ganando Peñarol... ...a Colón por dos goles... ...contra uno... ...señoras y señores... ...aquí la música de Cerro Porteño... ...acompañando el júbilo... ...más allá de la derrota... ...del equipo de Cerro Porteño... ...por lo tanto... ...contra cero ante Olimpia... ...está la clasificación Nelson... ...sí... ...ahora... ...suena la polca... ...en todo el estadio... ...continúan los festejos... ...mirá... ...fíjate... ...ingresa un niño... ...de la preferencia... ...directo a buscarlo a quién... ...¿a quién lo busca? ...está mirando... ...¿a quién... ...a quién estoy buscando... ...dice el niño... ...a ver... ...no sabe... ...no es tan niño... ...ahora que veo... ...me equivoqué... ...con la percepción de edad... ...es un muchacho... ...ahí la abrazó a... ...miri Zamota... ...ahí está... ...el muchacho... ...una remera blanca... ...a propósito... ...ingresó... ...está hablando con Robert... ...Piris Zamota... ...y por el sector decano... ...que nos cuenta John... ...jale Julio... ...vamos saliendo... ...aquí está el arquitecto... ...es el arquitecto... ...es el resultado... ...ganó Peñarol... ...atajó Olveira... ...¿qué sensaciones tiene? ...la verdad que me entero... ...ahora que me está contando... ...eh... ...las sensaciones son muy... ...muy encontradas... ...yo creo que Olympia... ...punto... ...muchísimo... ...muchísimas ganas... ...sobre todo... ...le ganamos un partido... ...en su cancha... ...jugaron a defenderse... ...todo el partido... ...así que... ...tenemos merecido... ...merecida victoria... ...y creo que Olympia... ...va para más... ...o americano... ...no espera... ...oja... 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 ...que... 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 ...que sepan que nos inviten... ...ahora... ...ahora...